Pues sí amigos, Riot está estudiando si eliminar o no el hechizo de invocador de teletransporte. Y en este caso pasaría de ser un hechizo a ser unas nuevas botas, que es esta fotito que tenemos en pantalla, que se llaman botas de teletransportación. Se construye junto con un cristal de rubí y botas de velocidad. Y bueno, fijaros que esta nos daría 250 de vida y 40 de velocidad de movimiento. Sería el teletransportar, pero en lugar de hechizo de invocador, pues serían botas. Esto realmente puede ser un problema, porque tú si por ejemplo quieres jugar con teletransporte, ya sea en top o en mid, te están forzando a utilizar estas botas. En lugar de utilizar botas que tengan penetración mágica o más armaduras, ya sea física o mágica. Pero ya os digo gente, esto de momento se encuentra en fase de estudio. Puede ser que lo implementen o puede que no. Yo solo sé que si hacen esto va a traer consigo muchísima polémica y división en la comunidad. ¿Y tú qué opinas? ¿Prefieres el teletransporte en botas o como hechizo de invocador? Déjame abajo en los comentarios y yo te leo. Nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.